¿Qué es la palabra del Señor? El Señor Dios modeló al hombre de arcilla, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edón hacia el oriente y colocó en él al hombre que había modelado el Señor Dios. Hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos, buenos de comer, además del árbol de la vida. En la mitad del jardín y en el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer, ¿Cómo es que les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol que está en la mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen bajo pena de muerte. La serpiente replicó, no morirán, bien sabe como Dios, si ustedes comen de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses en el conocimiento del bien y del mal. Sabemos cuál es el resultado, queridos amigos, cómo el hombre desobedece a Dios. Pero esto en realidad nos está llevando a otra cosa, nos está llevando a la autosuficiencia. Pero la tentación es grande, la serpiente dice que engaña a la mujer y nosotros que nos dejamos seducir por los bienes materiales, por las cosas del mundo, no somos capaces de afrontar entonces y de decir esto está bien y esto está mal, sino que directamente nos dejamos deslumbrar por las cosas del mal. Queridos amigos, Y este es el verdadero pecado de origen, el pecado que origina todos los demás pecados, la autosuficiencia, esa autosuficiencia que nos lleva entonces a nuestro egoísmo. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.